Valor posicional hasta millares. Lección 2 de Matemática con Práctica. Hola amigos, este es el profesor Oscar. Esta es la lección 2 de la serie Matemática con Práctica que va con el libro del mismo nombre. Hoy vamos a hablar de valor posicional hasta millares y vamos a practicar cómo separar un número en partes para mostrar la forma desarrollada. Recuérdate que hayas estudiado este vocabulario que está en la izquierda antes de comenzar. 3419 está compuesto de cuatro dígitos y cada uno tiene su lugar, nombre y valor. Ahora, quiero tomar una pausa para mostrarles algo. En los Estados Unidos normalmente usamos una coma para representar los millares. Las millares, por ejemplo, empezando atrás diríamos unidades, decenas, centenas, coma, que significa millar, y de ahí el tres, tres mil. Entonces, en la mayoría de Latinoamérica usamos un punto. Así que ese punto representa los miles. Tres mil, cuatrocientos diecinueve. Continuemos. Empezando acá atrás, aquí tenemos las unidades. Estas se cuentan con cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Tenemos nueve unidades y en este caso tiene el valor de nueve. Siguiente, tenemos las decenas. Estas se cuentan con diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, y noventa. Aquí tenemos una decena y vale diez. Después tenemos las centenas. Estas se cuentan con cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos. Aquí tenemos cuatro centenas y valen cuatrocientos. A la mera izquierda tenemos los millares. Estas se cuentan con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil. Aquí tenemos tres millares y valen tres mil. Cuando partimos el número en partes, como aquí, esto se llama forma desarrollada. Veamos cómo representar el número tres mil, cuatrocientos, diecinueve. Pongamos nueve unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De ahí, una decena, una decena. Ahora, siguiente, cuatro centenas. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Y finalmente, tres millares. Mil, dos mil, tres mil. Tres mil cuatrocientos diecinueve. Ahora, vamos a practicar cómo representar diferentes números. Pausa el video después de cada uno para tener más tiempo estudiándolo. Empecemos. Mil, cincuenta y cuatro. Aquí está mil. Y ahora voy a hacer cincuenta y cuatro. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Y ahora cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Mil, cincuenta y cuatro. Ahora, dos mil ochocientos sesenta y tres. Esto va a ser más difícil porque no me va a caber muy bien. Mil. Dos mil. Ok, dos mil. Ahora ochocientos. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Y ochocientos. Dos mil ochocientos. Ahora sesenta y tres. ¿Dónde los pongo? Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Y ahora faltan tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Más o menos me cabe. Dos mil ochocientos sesenta y tres. Ojalá que lo hayan podido ver. Trescientos siete. Trescientos siete. Trescientos. 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Trescientos siete. Seis mil cuatrocientos cuatro. 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 Este no va a caber tampoco. Mil. Dos mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Seis mil cuatrocientos cuatro. Ahora cuatrocientos. Cien. Doscientos. Trescientos. Trescientos. Cuatrocientos. Seis mil cuatrocientos cuatro. Falta el cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis mil cuatrocientos cuatro. Ahora siete mil doscientos veinte. Este de nuevo no nos va a caber. Mil. Dos mil. Dos mil. Tres mil. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Seis mil. Siete mil. Siete mil. Siete mil. Como ven, están medio encima de uno de otro, pero tienen la idea que cada uno es un grupo de mil. Siete mil. Siete mil. Doscientos veinte. Así que doscientos. Cien. Doscientos. Y ahora veinte. Diez. Veinte. Siete mil. Doscientos veinte. Finalmente tenemos mil seiscientos cuarenta y dos. Este va a ser fácil de ponerlo en la pantalla. Mil. Aquí está mil. Ahora seiscientos. Cien. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Ahora cuarenta y dos. Ahora cuarenta y dos. Diez. Veinte. Treinta. Cuarenta. Y dos. Uno. Dos. Mil. Seiscientos cuarenta y dos. Muchas gracias por su audiencia y apoyo. Esta es la segunda de las lecciones matemática con práctica. El cuaderno de actividades se puede usar en conjunto con esta serie de videos. Déjenos sus preguntas, comentarios. Y si le ha gustado el video, por favor déjenos un like y suscríbase. Eso nos ayuda muchísimo. En la próxima lección vamos a trabajar con números hasta centenas de millar. Yo soy el profesor Oscar. Hasta la próxima. Matemática con práctica. Siga el siguiente video.